No puedo creer que esta criatura del frente, esta pituquita, le esté haciendo tanto daño a mí. Pero por favor, no te metas. Pero algo le tengo que decir. Si se entera, Jaimito, se va a molestar contigo. ¿Qué hago entonces? ¿Me callo? Sí. Bueno. Lo importante es que los hermanos se necesitan. ¡Ay, qué emoción! Estoy segura que él captó mi energía y se dio cuenta que soy un maravilloso ser de luz. Seguro en un ratito intercambiamos miradas y nos perdemos en uno solo y me va a dar un ósculo. ¡Está bien! ¡Acá estoy! ¿Tú? ¿Quién te has creído para tratar así a mi hijo? Usted no me conoce y no tiene derecho a insultarme. No, no tiene derecho. Bueno, ella no tiene ningún derecho a creerse superior por el hecho de tener dinero o ser millonaria y que los demás valen menos porque no tienen nada. Para empezar, ni siquiera eres millonaria. Deberíamos encontrar platita y comprar dos micritos. Uno para ti. Y otro para mí. Con dos petitos lo hacemos, compadre. ¡Claro, hermano! Nos volvemos empresarios y yo tendría mi propio cobrador. ¡Y lo bache! Deja de ser mamá gallina, chavo. Por favor, doña Francesca. No es la indicada para darme cátedra de cómo ser una buena madre. Jamás te imaginé capaz de darme un golpe tan bajo. Lo siento. No, disculpen. Yo no siento más. No estaba en mis cabales cuando les di refugio en mi casa. Nosotros tampoco estábamos en nuestros cabales cuando aceptamos. Pero todo lo demás ya está listo. Faltarían algunas repisitas para colgar los productos. Pero todo va a estar listo para la inauguración. Ya puse en su sitio la del frente. Yo le agradecería, pero de verdad vivió con esa gente horrible. Pero una mala época de mi vida. Yo creo que esa mala época no la ha dejado atrás. El amor no lastima, hijo. El amor no debe doler. El día que lo entiendas vas a ser más feliz. ¿No? Te amo, mamá. Y yo a ti, mi amor. Y tú no pudiste con tu genio. Alguien le tenía que decir sus verdades a esa chiquita. Bueno, felizmente la cosa no llegó a mayores, ¿no? Oye, ¿te has dado cuenta que la noche está especialmente tranquila? ¿Verdad, no? Al parecer todos se acosaron temprano. Oye, ¿por qué me miras así? Pues es uno rápido. No, no, no. Apágalo. ¡No me parece que disfruten del amor mientras yo no tengo perro que me ladre! Báilalo, báilalo, bózalo. ¡Ajá! ¡Ajá! La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. ¡No existe tú y yo! Pensé que eras un gerente y te estaba utilizando. Ni siquiera me gustas. Lo único que siempre me provocaste fue asco. Entiende de una vez por todas. Jamás te voy a mirar. Ella es un imbécil. Una torrante. Un pobre diablo. La tengo que olvidar. No puedo evitar. No puedo escapar. La más bella. Desde que te vi no te dejó de pesar. Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar. Me tienes atrapado. No es posible que cada mañana tenga que asomarme por mi ventana y ver este espectáculo repugnante frente a mí. Me enferma. Me da náuseas. Tiene que haber algo que pueda hacer para desaparecer esta mole y a todos sus habitantes. Algún crimen. Algún secreto con el que pueda chantajearlos. Alguna debilidad. Un punto débil. Y ese tipo nunca lo había visto por aquí. Debe haber llegado recién a las nuevas lomas. Pierre me hizo una lista con todos los infelices que viven en esa casa. A ver, aquí están los microbuseros borrachos. El mototaxista horroroso. El gusano embustero. No, es inútil. Nunca voy a poder pasar de la primera página. Manito, es que en los libros no están todas las respuestas. La señora Francheja me los regaló para ser más inteligente. ¿Esto servía para algo? No. Yo creo que la ex noni en el fondo quería quitarnos la esencia. Bueno, hermanito, yo ya te dije. Yo ya caí hasta el fondo. Y no quiero que a mi hermano le pase lo mismo. ¿Ya? Te lo he dicho mil veces. Lo que seguí diciendo. ¿Sabes qué? Es tu libro nomás. La que sueña con ser vedette. El viejo decrépito. La hacedora de chifones. Y su esposo sujeto sin oficio comprobado. Eso es. Sí. Hijo. ¿Cómo sigue tu hermano? Vigita, por favor. Deja de tratarlo como si fuera un bebé. ¿Qué me preocupa? No ha comido nada. Ya se le va a pasar. Se le va a pasar. Está triste. Lo ha choteado la pituca. Ven, hija. Un chico tan bueno. Tan noble. Ahí está. ¿Qué es ese problema? Muy bueno. Muy noble. Muy tarado también. Muy sonso. Tú lo tenés así. Pero todo pasmado lo tenés. Ah. Ahora yo soy la que pasma a mis hijos. Ah. Bueno, por suerte a mí no, vieja. Porque yo soy de una raza distinta. Una raza diferente, ¿no? Pero que te le ha faltado malicia, vieja. La pituca, sas. Sí, lo comió con zapatos y todo. Joelito, hijo. ¿Tú no recuerdas cómo fue tu historia con Fernanda? A veces eres mala, vieja. Ay. No, eso no es así, vieja. Listo, hermano. Nuevas lomas, último paradero. Listo. Ah, qué bacán. A ver, pie derecho, pie derecho. Bajen con cuidado que no hay apuro. Sí, permiso, por favor, señora, que están bajando los pasajeros. Sí, por favor, adelante. Adelante, adelante. ¿Qué derechos ponen un paradero acá? Que le doy permiso. Están invadiendo una zona residencial. Están las nuevas lomas. ¿Qué les pasa? Esto es un barrio marginal. Aburren. Lárguense. Lárguense. Toda la vida. Por favor, oye, pero... ¿Qué más quieres si les estamos dando un servicio? Aquí nadie es dueño de la calle, compadre. Claro, hermano. Habla, tía, ¿vas? Ah. ¿Qué? ¿Vas amalcate, Dios? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Oye, hermano, acá la gente es bien ridícula, ¿no? Sí. Ay, no les hagan caso. Qué bueno que por fin hay una línea que venga por las nuevas lomas. El último paradero es a ocho cuadras. Eso se acabó, señorita. Pepitito Transporte SAC ha llegado para solucionar. Compadre, qué buen eslogan, ¿ah? Está bueno para promocionarnos. Y yo soy Juelix Panduro Panduro, vigilante de las nuevas lomas a tu servicio. ¿Juelix? No, Juelix Conejo. Ah, Juelix. Eso, muy bien. ¿Te acompaño a tu casa? Ese Félix no pierde el tiempo, ¿no? Oye, oye, ¿tú no estabas llorando por mi hermana? Mejor te acompaño en otro momento, ¿eh? Bueno. Sí. Pepes. Ya pues, Pepes. Déjame ser amable como buen Juan de Rino. ¿Qué pasa? Por Dios. Bueno, el Félix tiene razón. Hay que ir conociendo al barrio. Sí, sí, sí. Ahora que ya inauguramos la ruta, la vamos a hacer linda acá, ¿ah? Sí. Salvo por esa gente media estirada. El barrio promete, hermano. Así se habla. ¡Salud por eso! Oye, ¿qué te pasa? Estamos en horario de trabajo. A la chela se le respeta, compadre, ¿ah? Sí. Por favor, ni que fuéramos unos borrachos. Ya, safa, safa, ¿eh? Ya, ya, ya. Ahí nomás, ahí nomás, Joli. Dale, ahí, Joli, como ahí, joven. Ay, ya me abrió el apetito, hermano. A mí también, hermano. Sí, sí, vamos. Vamos.